¿A cuántos de nosotros nos supone una experiencia totalmente incómoda ir al hospital? ¿Qué tienen estos sitios que pese a estar diseñados para sanar a los seres humanos, parecen carecer de humanidad? Y en este vídeo de hoy os quiero hablar sobre cómo podemos humanizar los entornos asistenciales pero a través de las actividades que se les realizan dentro de ellos. Y para ello os voy a explicar 8 tipos de actividades que pueden mejorar la humanización de los hospitales. Para ello también he tenido el gusto de conversar con Ana Rodríguez Cala, que es directora de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa del ICO, el Instituto Catalán de Oncología, que cuenta con una amplia experiencia en mejorar la vida de las personas en procesos oncológicos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Albert Cervera, soy CEO de Simbiotia y estoy especializado en la transformación y humanización de centros asistenciales. ¡Acompáñame! Cuando realizo un proyecto de humanización, divido nuestra metodología en cuatro áreas de trabajo. La primera es la transformación de los espacios físicos. La segunda es cómo atendemos a las personas. La tercera son los cambios en los procesos y las tecnologías que utilizamos. Y la cuarta son las actividades que se realizan dentro del entorno. En el anterior vídeo os hablé sobre el tercero, en sobre cómo la tecnología puede ayudar a este proceso de humanización, que os voy a dejar un enlace en el vídeo de aquí arriba. Y en el vídeo de hoy lo que os quiero hablar es sobre, como os decía, las actividades que se pueden realizar dentro de los centros sanitarios que permiten humanizar y crear entornos más amables, con pacientes, acompañantes y para el personal sanitario. Hay muchas actividades que se pueden realizar en un hospital o cualquier centro asistencial que van más allá del acto clínico. Todas ellas son intervenciones no farmacológicas que pueden ser un complemento del tratamiento en el nuevo paradigma de atención hospitalaria centrada en la persona, pero con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades emocionales. Muchas de ellas están infravaloradas, porque no se es consciente de los beneficios que tienen en las personas, pero cada vez más estudios ponen en valor este tipo de prácticas. La primera de ellas es la musicoterapia. La musicoterapia es una intervención clínica aplicada por un profesional que con el empleo de la música obtiene beneficios terapéuticos. El objetivo de la musicoterapia en un hospital es ofrecer recursos para mejorar el estado físico, la tolerancia al dolor, así como también potenciar las habilidades emocionales y sociales. Es una gran aliada para reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de dolor que pueden causar algunos tratamientos. Y esto no solo beneficia a pacientes, sino también a los acompañantes que pasan largas horas y sobre todo también, y muy necesario, al personal sanitario. Y el ejemplo número dos es la payasoterapia. Sí, la risa es totalmente terapéutica, muchos lo sabemos. Y los payasos, o clowns, hacen un trabajo extraordinario en los hospitales. El objetivo de la payasoterapia es mejorar la calidad de vida de los pacientes, familiares y profesionales que pasan tanto tiempo en los hospitales. Muchos recordaréis la famosa película de Robin Williams, Pat Shadams, que si quieres os voy a dejar también aquí arriba un enlace donde dice como una extrapolación de las lecciones de humanización que podíamos aprender de esta bonita e inspiradora película. El historiador de payasos John Tausend llama a los payasos mejoradores de la vida. Y para Henderson, el payaso es la encarnación de la esperanza ante la desesperanza y de la posibilidad frente a lo imposible. La payasoterapia ha tenido mucha importancia en hospitales pediátricos, pero yo abogo por su expansión también en las zonas de adultos y en especial para enfermedades crónicas y de largas estancias. En los próximos días publicaré también un vídeo que os dejaré aquí arriba con una entrevista que realicé a Julián Contreras de Sunny Clown, donde nos explicará cómo es el día a día de un payaso de hospital. Y de tercer ejemplo tenemos las terapias asistidas con animales. La terapia asistida por animales es un campo en total expansión que utiliza perros u otros animales para ayudar a personas a recuperarse o afrontar mejor los problemas de salud, como son las enfermedades cardíacas, el cáncer y los trastornos mentales. Estas actividades brindan consuelo y esparcimiento a los residentes de centros asistenciales. Lo más habitual que estaréis acostumbrados a ver son las prácticas con perros, pero también se hacen con otros animales, como un caso muy particular y realmente impactante que ocurre en Francia, donde llegan a entrar un caballo en las habitaciones de los pacientes. El Dr. Pello, como llaman a este caballo, se dedica a acompañar a enfermos de cáncer en el Hospital de Calais en Francia. Y os puedo asegurar que estos peludos tienen un impacto muy potente en los ambientes hospitalarios. Os dejaré también un enlace aquí arriba, aún no lo tengo colgado, de una sesión que hicimos con terapia asistida con perros en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona con chicas con trastornos de conducta alimentaria que voy a publicar en las próximas semanas. Y el cuarto ejemplo, la arteterapia. Hay emociones que son muy difíciles de expresar con palabras y la arteterapia lo que intenta es, a través del mundo de los recursos y las disciplinas artísticas, que los pacientes del hospital puedan dejar fomentar la creatividad y expresar sentimientos a lo largo de toda su hospitalización. La arteterapia es todo aquello que tiene que ver con el arte y los beneficios son tanto psicológicos como físicos. Esta terapia incentiva la capacidad de motricidad a mejorar la capacidad comunicativa y a desarrollar la inteligencia emocional, entre otros. El proceso se basa en personas que, desarrollando su capacidad creativa, aprenden a hacer uso de sus propias habilidades, facultades y recursos para afrontar sus problemas. Su objetivo principal es conseguir conocer el mundo interior de los pacientes y ayudarles a superar la situación difícil por la que están pasando e intentar que puedan salir reforzados de ella. En países como el Reino Unido, por ejemplo, es una práctica con evidencia científica que está integrada totalmente en el Servicio Nacional de Salud. También te dejaré aquí arriba un enlace en breve, cuando cuelgue el vídeo con una interesante entrevista que realicé con Miquel Izuel, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Arte Terapeutas Grefart y director del Máster de Arte Terapeutas. Y vamos a por el ejemplo 5, los voluntarios. Una pieza clave en todo centro asistencial. Afortunadamente, la sociedad está llena de personas con ganas y con necesidad de ayudar, porque aunque a mucha gente todavía le sorprenda, los seres humanos somos más felices cuando ayudamos a los demás. Como decía Nelson Mandela, no puede haber mayor regalo que el dar tiempo y energía para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Pero el principal problema es que los centros sanitarios como hospitales y residencias no lo ponen fácil para recibir estas ayudas. En todos los proyectos que realizo, siempre recomiendo crear una forma de canalizar e incentivar la involucración de estos voluntarios, que pueden realizar tareas con un verdadero impacto y ayuda a las personas hospitalizadas. La labor de donar su tiempo que hacen estos voluntarios es realmente impagable. Con su altruismo, hacen que el hospital se convierta en un lugar más acogedor y más humano. Pueden desde entretener a los pacientes, acompañar a las familias en los momentos donde más se les necesita, pueden dar la bienvenida y orientar a nuevos usuarios del hospital, acompañar a pacientes que están solos o requieren algún tipo de ayuda, para dar un respiro a familiares que tienen una sobrecarga por el cuidado. Un tipo de voluntariado que siempre recomiendo, que tiene muy buen impacto, es el de integrar a voluntarios que hagan un servicio testimonial a otros pacientes con los que comparten experiencias en cuanto a las enfermedades o a los tratamientos que ellos también han vivido. Y vamos a por la sexta actividad, que es el de profesores para niños. Uno de los derechos de los niños más importantes para que haya un correcto desarrollo de todas sus capacidades es el derecho a la educación. Y en este caso, hay profesores que imparten clases en los hospitales que juegan un papel que es clave para su desarrollo. Estos docentes han de dar clases en las habitaciones de los pacientes o en distintas unidades como son la oncología y trasplantes, hematología y pediatría. El objetivo de todo esto es que los niños puedan complementar la educación mientras permanecen ingresados. Este proceso permite que no pierdan el ritmo que se llevan las aulas y puedan volver a incorporarse al curso con total normalidad. La séptima actividad es el de abrir las unidades de cuidados intensivos. Uno de los mayores logros es el de abrir la UCI neonatal las 24 horas. Esta iniciativa contribuye a la estabilidad emocional de los padres los cuales pueden participar activamente en el cuidado de sus hijos. De esta forma, los padres, en lugar de visitar a sus hijos a la hora de la toma, cuando tenían que alimentarlos, en muchos hospitales los padres pueden acudir a ver a sus hijos sin restricciones horarias y pueden hacer de canguro piel a piel. De esta manera, lo que se mejora es este vínculo afectivo entre padres e hijos que se desarrolla durante este primer tiempo. Esto obviamente es extrapobable para UCIs, para todas las edades. Y vámonos al octavo, las visitas de famosos. Os he de reconocer que en principio no era muy partidario de este tipo de acciones porque percibían muchas veces estas acciones como superficiales, incluso no demasiado sinceras. Pero con el tiempo he descubierto que pueden ser acciones muy potentes si se estudian bien y se articulan de la manera adecuada. La idea es aprovechar la capacidad de influencia no solo por las personas que visitan, sino por su capacidad de generar un efecto contagio. Por ejemplo, pidiéndoles a sus fans que en lugar de enviarles regalos a ellos, se los regalasen a los pacientes o que generen un efecto llamada al voluntariado. Y como os decía, hoy he tenido el placer de poder charlar un ratito con Ana Rodríguez Cala, directora de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Catalán de Oncología, conocido como ELICO. Ana tiene una gran sensibilidad y compromiso con la mejora de la humanización de la atención sanitaria, siendo un verdadero referente en el sector. Y nos va a compartir su visión sobre la importancia que tienen las actividades y la humanización dentro de los hospitales. Pues Ana, ¿nos podrías contar por qué crees que es importante humanizar los hospitales? Bueno, yo creo que los hospitales están humanizados, porque realmente somos personas y trabajamos con personas. Pero sí que es verdad que están habiendo cambios muy importantes de transformación en los hospitales a raíz de la COVID y también porque la sociedad cada vez nos lo demanda más. Por tanto, es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que seguir trabajando para contemplar al paciente desde esta visión más holística, más de forma integral. No solamente lo que es el diagnóstico y el tratamiento, sino un poco en todos los cuidados y el acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad. ¿Crees que las actividades es un eje importante para humanizar los hospitales? Seguro que sí, seguro. Piensa que los pacientes están mucho tiempo en los hospitales, aunque cada vez están menos ingresados, pero sí que están en tratamientos de quimioterapia o en consultas externas o incluso en las plantas de hospitalización. Y estos espacios en los cuales no haces nada, pues bueno, yo creo que el hacer arteterapia, musicoterapia, meditación, montar actividades y organizar actividades para los pacientes y para las familias, yo creo que es beneficioso para ellos, porque de alguna manera, además hay estudios sobre ellos, disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, se entretienen, que muchas veces también el entretenimiento es importante, si no se pasan las horas muy lentas en una silla esperando algo. Y yo creo y estoy segura que sí. Hay muchos hospitales que tienen diferentes actividades para los enfermos, pero sí que son actividades sueltas, no están de alguna manera coordinadas en algún programa y algo más como institucional, no tanto como iniciativa de profesionales, que sí que las tienen, sino que la misma institución se lo crea, que esto es importante y que forma parte de lo que pueda ser cualquier tratamiento. Es verdad que no curan, porque esto sí que lo sabemos, pero sí que ayudan, y bueno, ayudan mucho sobre todo y acompañan a los pacientes en este proceso y en este tiempo de espera. Y ahora me gustaría que me explicases algún testimonio, alguna anécdota que hayas tenido o alguna actividad que tú digas, oye, a mí me llegó, tuvo un impacto muy elevado, no sé, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido tú en primera persona. Mira, nosotros tenemos un programa que es Convivir en el Cáncer, en el cual tenemos diferentes proyectos y diferentes actividades que hacemos para los pacientes y las familias, y por ejemplo, la musicoterapia, la música, que además los músicos vienen por las unidades de hospitalización, por consultas externas y tal, y me impactó mucho en la planta de hematología, en esta, está toda reestructurada y nueva, pero una planta de hematología, en la cual el paciente y el familiar y la hija que estaba en aquel caso también, bueno, vivieron lo que es la canción aquella con una emoción tremenda, de que les recordó tiempos pasados, de que les recordó momentos muy especiales dentro de lo que es, y luego la emoción aquella que transmitió aquella señora, aquella mujer, la familiar del paciente, que se abrazó a su marido, se abrazó a su hija, nos dio las gracias a las enfermeras y a todos los profesionales que estábamos allá, y la verdad es que me impactó y me emocionó, porque pensé, fíjate lo que es una pieza musical, las emociones que puede aflorar en un momento determinado, sobre todo en un momento de que estás en un hospital y tienes una enfermedad. La importancia en concreto en los hospitales de oncología, ¿por qué crees que es importante? Uy, yo creo que es esencial, yo creo que en el paciente oncológico, que es un paciente que, bueno, que tiene un proceso muy largo, que va a estar muchas horas con nosotros y muchos días, y entiendo que debería de ser complementario, con cualquier otra actividad que se pueda hacer, o cualquier tratamiento que se pueda hacer, yo creo que ayuda muchísimo, y de hecho, nosotros que tenemos diferentes proyectos, los pacientes lo agradecen como tal, tú tienes que tener una cartera de algunas actividades, y luego cada paciente que se apunta lo que más le gusta, a lo mejor hay uno que dice, yo me apunto a arteterapia, porque a mí me gustan las manualidades y me gusta hacer, y habrá otro que dirá, mira, yo me apunto a meditación, porque bueno, quiero hacer un análisis un poco introspectivo de dentro, y bueno, cada uno tiene que elegir realmente a lo que él se sienta a gusto y a lo que él vea que le puede ayudar en el proceso de la enfermedad, y en este el viaje tan largo que tienen que hacer ellos. ¿Qué retos hay para, os encontráis en tu rol, o en todo el sistema, para introducir lo que es...? Yo creo que el gran reto que tenemos los hospitales, es que lo tenemos que integrar dentro de lo que es la institución como tal, y que tenga un presupuesto, o una parte del presupuesto, como lo tienen otras partidas, porque sí que es verdad que ahora, o son iniciativas individuales de profesionales, o son porque haces un convenio con alguna empresa, con alguna entidad, con alguna asociación o ENEGE, para hacer aquella actividad en concreto. Claro, yo creo que el gran reto es este, que la administración pública se dé cuenta realmente, que esto es importante también, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y las familias, y entonces lo incorporen como una cosa más, en cartera de servicio, como cualquier otra actividad que se pueda hacer. ¿Hacia dónde crees que deberían ir los hospitales o hacia dónde van? ¿Cuál es tu visión? Hombre, los hospitales claramente tienen que ir a que cada vez sean más confortables, más amables, más donde el paciente venga y se sienta como en casa, dentro de lo que es un hospital. Espero que nos encontremos cada vez con más hospitales, que sean más amables, y a pesar de las circunstancias en las que estamos hospitalizados, que se conviertan en lugares que nos ayuden a estar mucho mejor. Afortunadamente, estoy muy contento porque cada vez me encuentro a más personas de hospitales que me contactan para buscar nuevas fórmulas, nuevos modelos, para ver cómo pueden hacer más cálida esta estancia que pueden tener tanto pacientes, acompañantes y para el personal sanitario. Todavía son pocos, pero es una tendencia que por suerte veo que va más. Y es algo que todos y cada uno de nosotros nos vamos a beneficiar tarde o temprano. Muchas gracias por tu atención, dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si quieres recibir contenidos como este porque vienen muchos vídeos muy interesantes y lo más importante, que tengas un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!